Más información www.más.org ¡Gracias! Acudimos a la M11 a un accidente de tráfico donde hay un herido y es un niño de dos años que presenta traumatismo facial severo, se le aísla la vía aérea, se estabiliza y se trata con preaviso hospitalario al Hospital de la Paz como código politrauma de pronóstico muy grave. Gracias por ver el video.